Y un auto salió volando por el aire tras estrellarse contra un semáforo en Guatemala. Vean cómo el vehículo que viaja a toda velocidad derriba esta estructura y da una voltereta hasta quedar ruedas arriba sobre el pavimento. Varios testigos corrieron a auxiliar al conductor y se desconoce su estado de salud.